Mocayasña Somobo, Nuk Paseangas Koyiran Brunas, Keskiaspa Toskosite Tu. Gyan ne jenere pomibor, hitiakmane nitir. Sin musidoguma noinio kaya jubo, teserike te zoñaktam. Tustire du manba, ne kieskubo, acheskosiram. Yomo chigunese, Toskpishaspa Toskosi, Llamina Kosi. Los orígenes del pueblo zoque en México se remontan a más de 3.500 años. Estas comunidades se han ubicado principalmente en los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas. El pueblo zoque en el norte del estado de Chiapas se ha enfrentado en diversas ocasiones a grandes desastres, los cuales obligaron el desplazamiento de comunidades enteras a otras regiones del estado de Chiapas. Las comunidades oques también se han visto afectadas por deslizamientos de ladera e inundaciones fluviales y pluviales, como sucedió durante el impacto del huracán Eta en noviembre de 2020. Hace dos años, 11 días de lluvia, día y noche. Y antes de dormir, pues ya el agua sí estaba subiendo en el piso y ahí fue donde nos dimos cuenta que la tierra ya estaba flojo. Nosotros lo que hicimos, pues ya salimos de la casa, sí, porque ya no era nada seguro para quedar a dormir allí. Nos apoyó la gente, ahora sí que no son de gobierno, son gentes así que nos apoyaron. Creo que llegó un mensaje allá y creo que pidieron apoyo, pues ya trajeron dispensa y todo. Es todo el apoyo que le brindaron en esos días a los damnificados. Hoy, 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 levantamiento de vivienda, yo amo madre. Hoy hubo. Y más bien, después, cuando me lo, hoy, tú, me te he, como que, a chico, te ando, te cuéntate. Y yo te, pues, yo viviendo en el piso. Y yo, pues, no, 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 no. No, 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 no Dieron unas cuantas cositas y nos ayudaron, pero no muchos, no muchos, pues no nos ayudaron mucho. Ahora, como madre de familia, a mí me está dificultando para que yo lleve a mis hijos a la escuela. Nosotros quisieramos que cualquier tipo de información que haya, que cualquier tipo de distancia sea directa. Que se acerque a los pueblos o a la comunidad y de esa manera se puede confiar también en la información. Anterior a ETA, pues nosotros no sabíamos nada. Hasta que ocurrieron las cosas, fue que nos enteramos de que realmente se llamaba ETA. De alguna manera sentimos que somos aislados con ese tipo de información. Yo digo que incluso nos privó de nuestros derechos porque autoridades de ese tipo son pocas veces las que acuden a organizar o a informar a la gente. Aquí no se espera mucho de eso. Yatujis, Makayastase, Grijalba Hofpak. Makayastase yae, Pocshiramba mojabunu, mojabunu. Te tus keskpabo, Gwendirena Sakovaskoroya, Pudgoroyaram. Gwendengomo tus cubia, no achuskomoram. Te se y yachu yae, te tu angtson. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!